Hola, buenas cablos, este es mi ASMR, puta, ojalá les guste porque lo estoy haciendo con mucho cariño, especialmente para ustedes, porque son mi gente, porque los quiero harto. Necesito que cierres tus ojos y te relajes. Ahora estoy en tu oído derecho, ¿sabes tú dónde estoy? Estoy en tu cerebro, estoy en tu cerebro, conchetumadre, dale like, suscríbete, porque estáis como hipnotizados, ¿cachai? Estoy en tu cerebro ahora, le voy a dar like, conchetumadre, le voy a dar like, y después, espera, deja ir a tu otro lado del cerebro, espérate un poquito. Ya estoy acá, viajé, listo, acá estamos, en el oído izquierdo, mira, qué inmersivo, qué inmersivo, sonido 3D, ¿te gusta que te digan? ¡En la oreja! Dale like conchetumadre, dale like, si no me enojo me pongo brigeo, me pongo explosivo conchetumadre, dale like, weón. Bueno, muchas gracias por escucharme a SMR, yo sé que les gustó mucho, a mí me gustó mucho hacerlo, y puta que estoy relajado, estoy muy relajado. Buenas noches, pásenlo bien, con su familia, ya, chao, conchetumadre, chao, chao, me aburrí. Buenas noches, pásenlo bien, conchetumadre, chao, 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 chao.